Para este miércoles se tenía previsto que iniciara la presentación de conclusiones dentro del juicio que se lleva en contra de tres personas implicados en el caso Mascana, señalados de haber colaborado con la supuesta extracción anómala de cupones de combustible que eran destinados para la Policía Nacional Civil en el año 2009. Sin embargo, por cambios que ha registrado el Ministerio Público en los últimos días dentro de su personal, esto no pudo realizarse. Como ustedes se han dado cuenta, específicamente la fiscal que estuvo a cargo de todo el diligenciamiento de la plataforma probatoria durante todas las audiencias, fue una fiscal distinta a mi persona y por eso mi persona solicita al Honorable Tribunal que se otorgue un plazo prudencial para poder imponerse de las actuaciones y específicamente de todos los medios de prueba que fueron diligenciados en este debate oral y público y que ese plazo, efectivamente, por ser un debate en el cual se diligenciaron bastantes medios de prueba y que también los delitos y derechos acusados tienen un grado de dificultad. La fiscalía solicita que se otorgue un plazo prudencial para poder emitir las conclusiones correspondientes. Ante esta situación, tanto los creyentes como los defensores estuvieron de acuerdo en que se le dieron plazo para que el nuevo fiscal del caso estudie lo presentado a lo largo de los últimos cuatro meses de juicio y en diez días este presente las conclusiones del caso para que así haga su petición de condena en contra de los acusados. Por tal situación, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal aplazó la resolución para el próximo 3 de octubre y así conocer la petición de la Fiscalía.